Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra de las emisiones de Canal Puebla que tenemos para ustedes. Yo soy Emma Chávez y como siempre, les traigo los 5 datos curiosos que quizá tú no conocías y que tienes que ver para poder dormir, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, resulta que a las mujeres, ahora vamos a hablar de las mujeres y el sexo, ¿ok? A las mujeres les gusta ser vestadas en el cuello. Resulta que una investigación que hicieron, el 97% de las mujeres opinaron que la zona del cuello es una zona intensamente erótica. Así es que hay que tomarlo en cuenta para cuando quieras prender a tu pareja o tú siendo mujer, le digas, oye, la neta, bésame aquí o acá o bla, bla, bla. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y otro dato con el que seguramente, si no lo escuchan, no pueden dormir es que el 1% de las mujeres llega al orgasmo únicamente tocándoles los pezones. Bueno, y déjenme les cuento que para las mujeres que de repente llegan y dicen yo por no verla nunca, pues déjenme decirles que están mintiendo. Porque a las mujeres también les gusta la pornografía. Y es que de acuerdo a otro estudio que se hizo, un tercio de los internautas, o sea, de las personas que entran a páginas web de pornografía, son mujeres. Así como lo escuchan. Y esto viene siendo más o menos 10 millones de mujeres, de mujeres nada más, que entran a ver páginas así. Y de estos 10 millones de mujeres, el 70% lo mantiene en secreto. Y bueno, si tú eres del equipo de pocas chichis, déjame decirte una cosa. Para que te puedan crecer un poquito más, o estás buscando alguna solución para que te crezcan, bueno, puedes ocupar una cebolla. ¿Y qué es esto? Primero lo que tienes que hacer es masajeártelo, súper a gusto, hasta que estén calientitos. Ya que estén calientitos partes una cebolla a la mitad, agarras los pedazos y empiezas con la cebolla. Esto en teoría te va a ayudar a que te crezcan. ¿Quién sabe? Es un remedio casero y yo se los dejo como tip. Bueno, y de acuerdo a unas curiosidades que sacó por ahí Playboy, resulta que las mujeres dicen más groserías al momento de tener sexo. Y es que, bueno, dicen más groserías que los hombres, pero las mujeres la verdad es que sí se meten más en cosas emocionales, sentimentales y físicas. Y no solamente físicas. Y bueno, para ya entrados en el tema y no dejar esto de lado, les voy a dar dos datos curiosos más. Resulta que una mujer ya entrada en el juego exótico y todo el rollo, bueno, le pueden crecer los pechos hasta 25% más. Esto es porque están excitadas y se dice que se ven más grandes. ¿Quién sabe? Y bueno, por último, el sexo con animales es perfectamente legal para los hombres del estado de Washington. Así como lo escucharon. Siempre y cuando el animal pese menos de 18 kilos. Yo soy Emma Chávez y los dejé con estos datos curiosos. Les mando un besote. Síganme en mi cuenta de Twitter, emachavez-bajo. Y en la cuenta oficial de Canal Puebla, que es arroba Canal Puebla. Nos vemos en la próxima emisión. Un besote.